La verdad que me gustaría no estar hablando y que el que estuviera acá hablando sea Néstor. Néstor no se cumplió, 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 Néstor no se cumplió. Nunca conocí a nadie que le gustara tanto estar en un acto político como él, disfrutaba de una manera única todos esos momentos. Imaginen que para mí hoy es la primera vez que tengo un micrófono adelante de esta manera. Y que detrás de esto no hay ninguna especulación más que algo que yo le debía a muchos compañeros durante mucho tiempo que dieron la cara, que pusieron el cuerpo, que dieron todas las peleas, que las siguen dando y que tengo la seguridad, cuando veo sus caras cómo cantan, cómo gritan, que hay muchas peleas más por dar y que van a estar firmes junto a Cristina. ¡Gracias! 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 En la política, por lo menos después de haber discutido mucho con muchos compañeros, he llegado a una conclusión y es importante, no hay apellidos milagrosos, hay proyectos políticos que son proyectos de vida que tienen que ser un proyecto de país que deje definitivamente de lado el ostracismo al que nos sometieron durante años mirando con la nuca al pueblo. Muchas veces, le voy a pedir que me ayuden porque la verdad estoy sintiendo lo que a veces siento mi hijo cuando le digo dale caminá, es como largarlo ahí y uno está aprendiendo a caminar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Mis compañeros, todos los que están acá, los que hoy no están acá, el Frente para la Victoria es mucho más grande, es mucho más grande, a pesar de que algunos siempre lo quieran achicar e incentivar conflictos que no existen. Mis compañeros son mejores que yo, no me da miedo decirlo. Y les voy a decir la verdad porque, entre tanto que les gusta decir que es el mejor, que fue candidato a presidente, siempre bien tratados por solo tener un apellido. A mí no me desvela eso, nunca me desveló ni me va a desvelar. No, será por crianza, por cómo es uno, por cómo es. La verdad que para mí es un orgullo estar con ustedes, nunca lo soñé. La vida me dio más de lo que yo esperaba siempre. Me dio una familia hermosa, me da una familia hermosa, me dio buenos amigos, buenos compañeros. Me dio el orgullo de verlos a Néstor y Cristina realizarse en la vida, de con un esfuerzo terrible, allá del sur, de una ciudad inhóspita como Río Gallegos, mirada con la nuca también por los grandes medios, ahora que tanto les gusta ir y que nos dejaron abandonados durante años. Cuando uno ve algunas situaciones donde siempre fuimos acusados de irracionales, de plantear conflictos inexistentes, de querer dividir a los argentinos, uno no puede entenderlo, o por lo menos ahí me cuesta mucho. Porque la verdad nunca vi reaccionar de esta manera al poder concentrado en la Argentina contra ningún gobierno, con gobiernos que realmente dividieron a la Argentina con 50% de pobreza, 20% de indigencia, y no se les movía un pelo de la cara, se había acabado todo. Era así porque tenía que ser así, no existía la posibilidad de cambio, no existía la posibilidad de entre todos poder remar y transformar un país. Cuando Néstor llegó, vamos un rato más para atrás, yo me acuerdo cuando empezó a caminar, 0.70, un puntito en las encuestas, yo lo veía que iba, que iba. La verdad que ojalá uno en su vida tenga el 1% de la voluntad que tuvo él, tuvo una voluntad inquebrantable. Y a Cristina que el 27 de octubre del 2010 le tocó perder al compañero de su vida, le han hecho lo que no se animaron a hacer en mucho tiempo con un presidente de la Nación. Siempre uno escucha que hay que respetar la autonomía de los kelpers, si discutimos Malvinas, si hablamos de los fondos buitres, hay que respetar la autonomía de la justicia de Estados Unidos. Lo que uno siempre se pregunta es cuando van a empezar a respetar la autonomía de un pueblo que está cansado, que lo traten de bobo y que ha hecho un esfuerzo terrible estos años para pagar todos los años una deuda contraída con una dictadura militar que se llevó a muchos de los padres de mis compañeros y a muchos más se la prestaron a ellos y así todos nos hacemos cargo y hacen este tipo de situaciones. ¡Gracias! Cuando uno ve las declaraciones de dirigentes sindicales devenidos empresarios, que agotada su representación política en la sociedad, vuelven a apostar a la violencia y al miedo, bastante problemas tiene nuestro país y la Presidenta hace frente día a día como para que ellos vengan a instalar más miedo todavía. No hay que tener miedo, hay que tener conciencia, hay que tener amor, poner la otra mejilla como decía Néstor, no entrar en su juego, porque eso es lo que ellos quieren, rodeado de culatas y barrabrabas. Acá hay pueblo, hay gente, hay amor, equivocada o no, tiene ganas de seguir llevando adelante el país. ¡Aplausos! 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 Hay que redoblar los esfuerzos casa a casa como hizo Néstor en el 2009, como hizo Néstor en el 2009, cuando era consciente del doble juego de algunos y sin embargo salió a buscar los votos y a bancar el gobierno porque lo que se quería encargar primero era el gobierno para después ir por el derecho de todos los trabajadores. Ese es el fin que tienen con Cristina también. El problema es ese, eso es lo que quieren. El último di que es Cristina. Cuando uno los ve a todos desesperados en largas marchas para ser presidentes y nadie mueve el amperímetro de las encuestas, debe ser algo que la sociedad también pasa. Deberían fijarse quienes son candidatos en ese sentido que es lo que está pasando. Porque en estas estrategias si se diferencia, si es cambio, aparte cuál es el cambio. Porque el único programa que yo le conozco a quienes siempre critican a este gobierno son los programas de televisión, donde siempre dan el presente, donde todos lo saben, donde todos lo resuelven. Pero después cuando los vemos gobernar, pasa lo que pasó hace unos años en las argentinas. En diciembre del 2010 fue el indoamericano. En diciembre del 2011 era muy evidente, después del 54% de los votos obviamente hacer algo. Después, en el 2012, en diciembre, allá en Zona Norte, en la provincia de Buenos Aires, empezaron algunos saqueos e hicieron lo mismo de siempre. La gimnasia es la que nos tienen acostumbrados año a año. Y en 2013 lo hicieron con las fuerzas de seguridad. Hubo gobiernos en la Argentina que con la policía matando en la calle, disparando a mansalva en autos de civil, sin que hoy todavía haya un solo preso, se tuvieron que ir. Este gobierno, por la voluntad de la Presidenta, por la madurez de la sociedad y por la entrega de los compañeros, pudo mantenerse y llevar adelante las políticas que está llevando adelante. Lo nuestro, después del 2011, cuando nosotros decíamos en esa consigna, nunca menos, muchos pensaron, nos corrían por izquierda, leían a John William Cooke y nos decían que, ¿cómo que nunca menos hay que ir por más? Están con Macri. Fueron por mucho más. Es evidente eso. Y todos los calores de bajo mansal, que no es. ¡Gracias! La Argentina reestructuró su deuda en el 2005, creo que es el 74% en ese momento de los acreedores que ingresaron, le pagó al Fondo Monetario, pero volvió a reestructurar su deuda en el 2010, incluso con el BODEN, no me acuerdo si era el 2012, le devolvió los ahorros que se habían llevado los que quieren volver, no sé si es volver otra vez por los ahorros, o para saber a qué. La verdad que yo conocí siempre y vi cómo administró Néstor y también cómo lo hace Cristina. Desde la Intendencia de Río Gallegos, la racionalidad a la hora de administrar y de trabajar fue una marca indeleble que quedó en cada una de sus gestiones. Y yo les puedo asegurar que en los momentos que muchas veces le tocó gobernar Río Gallegos, con la hiperinflación de Alfonsín, gobernar Santa Cruz con un barril de petróleo a 8 dólares, con las privatizaciones pudimos evitar el conflicto social. Esa marca indeleble parece que la oposición no la ve. Deberían ser más humildes. No molesta la crítica, molesta la soberbia y la falta de humildad que tienen a la hora de hablar. Han tenido la oportunidad de gobernar y han dejado el país pata para arriba, bañado en sangre en sus plazas y todavía, como les dije antes, ni un solo preso. La verdad, y antes que venga la lluvia, uno les quiere agradecer esta oportunidad, para mí esto es increíble, me hubiera gustado que esté Néstor, que sea que hable él. Es imposible no extrañarlo como es imposible no verlo en la cara de todos ustedes y de muchos de los que veo acá abajo, que lo acompañaron siempre. No es que lo acompañaron hasta la puerta del cementerio, se metieron adentro. Y eso no se olvida y eso uno siempre lo va a respetar. Porque no especulan por un cargo más o un cargo menos en la tómbola que va a ser la próxima elección. Parece mentira a veces, con gente que estuvo muy al lado nuestro, verlos ahora convertidos en punteros de algún candidato a presidente. Les guardo allí todo mucho afecto por todos los momentos que compartimos. Aprendí y me costó mucho tiempo, aprendí a no enojarme, a respirar hondo y a pensar que no hay que mirar a los que se van, hay que invitar a la sociedad que vuelva a participar, que esté, que sepa que Cristina lo que está haciendo, lo hace con todo el coraje y la dedicación, con una oposición que ante una enfermedad, lo primero que se le ocurre decir es que es un vegetal. Y así constantemente han ido agrediendo de manera personal. O como cuando lo hacen con mi hermana, a mí no me importa, nunca me importó, no me va a importar, pueden hacer lo que quieran que no me importa. Estoy seguro de lo que pienso, de lo que creo, de mis afectos y de mis compañeros. Y si realmente este gobierno es tan malo como uno escucha en las horas y horas y horas de televisión, de los perfectos como les digo yo, yo soy sumamente imperfecto, no soy perfecto como ellos, ellos saben todo, todo lo resuelven, pero bueno. Si es tan malo este gobierno, si este gobierno, como dicen en sus medios, no tiene aceptación popular, acá está la cancha de argentinos, tuvo la cancha de ferro de los compañeros del movimiento Evita, también, y así, inagotable. Si ellos piensan realmente, uno se entra a preguntar por qué en el 2013, solitos, sin que nadie dijera nada, y es Cristina a expresar algo, fueron corriendo una escribanía para decir que Cristina no tenía que ser candidata. Cristina, eso sí, con los fondos buitres, saludo uno, saludo dos. Pero si este gobierno, si Cristina, y lo que voy a decir ahora quizás, voy a tener que pedirle a casa un compañero hoy para dormir, porque creo que Cristina se va a enojar, pero es lo que pienso y lo voy a decir. Si Cristina está tan mal o es tan mala, o no sirve, ¿por qué? Si están tan interesados en terminar con esta experiencia política, si quieren acabar con el kirchnerismo, terminar, peronismo, pónganle el nombre que más le guste a cada uno, ¿por qué no dejan y compiten con Cristina, le ganan a Cristina y San se acabó, y nosotros volveremos a la calle a hacer lo que tenemos que hacer y a reconstruir la fuerza política para volver a gobernar la Argentina en los próximos años? No le tengan miedo a las urnas, no le tengan miedo a la sociedad, al pueblo o al ciudadano o como le guste llamarlo. Vengo de una familia de Néstor y de Cristina que se sometieron siempre a las urnas, sea cual sea el resultado como en el 2009, cuando Néstor fue y dio la cara, no mirando una encuesta, sino pensando en un proyecto político, en un proyecto de país. Quiero, y para terminar... Quiero, y para terminar... ¡Gracias! 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 Y lo último, para no demorarlos más y que puedan cantar, saltar, festejar, ser libres y felices, porque parte de esto también es eso, hacerlo con alegría. Quiero agradecerle a todos los compañeros que día a día se bancaron la satanización de los medios sin chistar. Ahora, parece mentira que en medio de una inundación, como había sucedido en la ciudad de La Plata, ciudad en la que yo nací, parece mentira que miraran si tenían las pecheras puestas o no, en vez de ponerse a trabajar al lado de ustedes, no me puedo borrar de los ojos cuando los golpearon. Obviamente, si se le pega a un compañero no pasa nada, ahí andan, no sé qué andarán haciendo. Y la constante actitud que tuvieron para con ustedes, no sólo a los compañeros de la Cámpora, a todo aquel que osara pensar diferente, que osara decirles que no, reducir todo al simple hecho clientelar. Eso es lo que hicieron. Y saben lo que ellos no pueden entender y no van a entender porque es como el 27 de octubre del 2010. Vayan, hagan un ejercicio y lean las columnas, perdón, las columnas de Van Der Koo y de Blank, los 6 meses previos. Que expliquen. No podían entender por qué salía la gente de la calle a despedir a Néstor. Pero no a un santo, Néstor, no, ni a un señor perfecto tampoco. Los fueron a despedir porque después de mucho tiempo habían encontrado un presidente con el coraje suficiente para dar cada una de esas peleas, con aciertos, con errores. Y es para mí, hoy, es algo que no voy a borrar nunca más. Yo les quiero agradecer, sin ustedes no hubiera sido posible, no se hubiera podido hacer. No hay hombres ni mujeres providenciales. Veo tarotistas en la tele y un montón de cosas, pero no pasa nada. Tengan fe, tengan ganas, no caigamos las provocaciones, háganlo con amor, con alegría, con convicción. Den la discusión, den el debate que haya que dar adentro, demos el debate que hay que dar con la sociedad y de una buena vez por todas pongamos en marcha nuevamente esta caminata eterna que es perseguir sueños. Así parezcan imposibles, hay que perseguirlos. Ustedes me lo enseñaron a mí. Nuestro país tiene una oportunidad única, ha recuperado YPF, va a alcanzar en algún momento el autoabastecimiento energético, no el trucho de los noventas porque no había trabajo y no había industria, uno con la gente adentro. Los números tienen que cerrar con la gente adentro, no con la gente afuera. Eso lo hace cualquiera. Muchas gracias, les agradezco en serio. Me acuerdo de un montón de compañeros que hoy no están. Me acuerdo de Iván, de Willy, de Chicho. De muchos más. Y de buenos amigos de Néstor también. Acompañen a Cristina, el futuro está ahí, vayamos por él, construyámoslo, que no nos lo vuelvan a arrebatar. La Argentina no debe ser patrimonio de los violentos, sino de los que están dispuestos a dirimir en las urnas, sus ideas, sus programas y sus militancias. Muchas gracias compañeros. Eternamente agradecido. Es un sueño cumplido. He tratado de mantener y de hablar lo mejor que pude. Se los agradezco. Sé que mañana... Bueno, ya sabemos lo que van a decir. No hay problema, que lo digan, estoy acá por ustedes. No me importa, los quiero mucho. Muchas gracias por acompañar a Cristina. Cristina tiene toda la fuerza. No afloja, va para adelante y con el pueblo como bandera, compañeros. Muchas gracias. Gracias.